Música Hoy me he levantado un poco nostálgica. Estaba recordando la primera vez que miré esta placa. Fue en la primavera de 1904. Estaba comparando varias placas que nuestro telescopio de Arequipa había tomado de la pequeña nube de Magallanes. Sí, la pequeña nube de Magallanes, una galaxia satélite a la nuestra que solo es visible desde el hemisferio sur. Claro que por aquel entonces no sabíamos que era una galaxia. Eh, sí, como iba diciendo. Estaba comparando imágenes de la pequeña nube de Magallanes tomadas en momentos diferentes, cuando reparé en que varias estrellas habían aumentado y disminuido su tamaño ante lo que exclamé. ¡Ey! No, no, no. No dije eso. Variables. Eso sí, estrellas variables. Estrellas que varían su brillo con el tiempo de forma periódica. Y según iba analizando más placas fotográficas de las nubes de Magallanes, iba descubriendo más y más y más, sin descanso. Esto me hizo muy popular en el Observatorio de Harvard. Incluso el Washington Post publicó... Enrieta Swann-Levitt del Observatorio de Harvard ha descubierto 25 nuevas estrellas variables. Su récord casi igual al de Froman. Froman. Charles Froman. La gente de teatro. Con el tiempo descubrí y catalogué miles de estrellas variables en las nubes de Magallanes. Pero yo me preguntaba, ¿por qué varían su brillo? Una estrella es una esfera de plasma que emite grandes cantidades de radiación y que se encuentra en equilibrio. Pero este equilibrio no es completamente estático. Al igual que ocurre en la Tierra, también en las estrellas se producen ondas que se propagan por su interior y que provocan deformaciones en su superficie. Estos terremotos estelares se traducen en cambios periódicos en la luminosidad y brillo aparente de la estrella. Analizando esta variación en su brillo, la astrosismología es capaz de escudriñar el interior de las estrellas y acceder a información sobre la estructura y los procesos físicos que ocurren en el interior estelar. Así pues, las estrellas variables nos ofrecen una auténtica ventana al interior de las estrellas. Pero claro, por aquel entonces esto no lo sabíamos. Por cierto, con el tiempo observé algo interesante en un tipo particular de estrellas variables, las llamadas cefeidas. Las variables más brillantes tienen los periodos más largos. Esta inocente frase que incluí en mi informe cambiaría con el tiempo radicalmente nuestra imagen del universo. Pero de eso ya hablaremos. Ale, cada uno pa' su casa. Ale, cada uno pa' su casa. Pero yo me preguntaba, ¿por qué varían su brillo? Por cierto, con el tiempo observé algo muy interesante en una de las antipas de frases... No, 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 no. ¿Qué hay un salón? 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 Gracias.